Gracias por estar con nosotros en esta entrevista, don Miguel. Usted es presidente del diario El Nacional, uno de los diarios más importantes de Venezuela. Ahora están enfrentando una nueva arremetida de parte de los personeros del gobierno de Nicolás Maduro. Todo apunta a que se quieren tomar el diario utilizando algunos asuntos legales para tratar de arrebatarle este importante medio de comunicación. ¿Cómo está actualmente este diario? El Nacional es el diario más emblemático de Venezuela. Es el diario que ha quedado en la lucha por la democracia después de estos largos años de régimen de Chávez y después Maduro. Y bueno, hemos recibido todo tipo de agresiones y amenazas. Nos pusieron una bomba una vez, nos han agredido los colectivos. En fin, hemos tenido querellas bastantes desde el punto de vista legal, el tema de los impuestos. Y al final, para parar la adicción impresa, pues nos cortaron, nos impidieron el suministro de papel. Entonces, hemos migrado temporalmente la web. Claro, esa migración temporal ya tiene dos años. Y entonces, ahora inventaron una nueva forma para quedarse con las instalaciones, que es esta cosa de una demanda por difamación. Esa demanda por difamación consiste en que nosotros publicamos en el 2015 una nota diciendo que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del Estado de Nueva York. Pero resulta que esa nota la publicó antes el diario ABC de España y el Wall Street Journal. Nosotros la publicamos después porque vino por las agencias. Era una noticia importante. Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, el hecho de que lo hayamos publicado hizo que él nos demandara a nosotros. No demandó a la ABC ni a Wall Street Journal, no demandó a nosotros. Y allá la justicia, que no es una justicia independiente, no hay independencia de poderes, pues primero tomó medidas cautelares. Y las medidas cautelares, por eso que estoy fuera del país, las medidas cautelares tienen cinco años y el juicio no ha avanzado. Él paralelamente introdujo una demanda civil, que es la que avanzó y es la que nos lleva, a través del Tribunal Supremo de Justicia, a esta indemnización que le tenemos que dar a Cabello de 13 millones de dólares. Obviamente, esa supuesta difamación, para empezar, no es ninguna difamación, porque dos años después que salió la nota, la DEA asumió criminalizar a Diosdado Cabello. está siendo buscado por su relación con el narcotráfico, y además tiene una recompensa de 10 millones de dólares para el que dé por su paradero. Entonces, obviamente, eso es una prueba de que aquello no fue ninguna difamación. ¿Cómo se hace periodismo en medio de tantas dificultades, en medio de un cerco al que han tratado de imponer al diario El Nacional, allá en Venezuela? Obviamente, es muy difícil. O sea, primero, ya el impreso no lo podemos hacer. Ellos nos bloquean la red, nos bloquean la página cada vez que hay una cosa importante. Eso no quiere decir que en otros países no se lea. Pues en Nicaragua la puedes ver siempre. Y entonces, además, agreden a los periodistas, no nos permiten entrar a las ruedas de prensa. O sea, en fin, es un acoso permanente a todo el estado periodístico del Nacional. O sea, es trabajar en unas condiciones verdaderamente complicadas. Ahora, con esta indemnización que ustedes tienen que pagarle a Diosdado Cabello, como parte de esta sentencia que les han impuesto, ¿cómo queda el diario en términos administrativos? Sabemos de que tienen que pagar energía, a sus colaboradores, el sitio web. ¿Lo desestabiliza? ¿Lo saca por completo de cualquier eje de equilibrio? Bueno, nosotros no vamos a pagar esa indemnización. Yo no le voy a dar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello por algo que es absolutamente absurdo. El Tribunal Supremo, pues, podrá ejecutar al Nacional y entonces se llevará el edificio, la edificación, la rotativa, todo eso. Pero nosotros no le vamos a pagar ese dinero a Diosdado Cabello nunca, jamás. Entonces, en la práctica, es una confiscación del periódico, una confiscación de nuestras instalaciones disfrazadas de difamación. Y, además, es una confiscación distinta a la que hacen siempre, porque estos gobiernos confiscan, expropian, pero siempre es para el Estado. Es la primera vez que hay una confiscación grande para un particular, porque es a él a que le van a entregar el edificio y la rotativa y todo eso. Y, además, él está preparado para eso. Él en su programa que hace todos los miércoles, que difama a todo el mundo, además, él ha dicho que iba a montar una escuela de periodismo y que ella va a sacar un periódico, ha sacado inclusive la primera página de ese periódico. Claro, de aquí, de que se dictamine esa sentencia a que nos lleven el edificio, bueno, falta bastante por caminar. Pero es la idea de él y es la idea de los jueces de la Sala Civil, del Tribunal Supremo, la idea de ellos, de que eso sea así. Ahora, hay muchas similitudes entre lo que está viviendo el Nacional y los medios de comunicación independientes allá en Venezuela, con lo que también está pasando en Nicaragua. ¿Podríamos decir que el presidente Ortega es un buen alumno del régimen chavista? Claro, que esa es una, ¿cómo lo diría? Es una estrategia nueva. O sea, las dictaduras tradicionales, lo que hacían era o cerraban los medios o ponían preso a todo el mundo o tenían censura previa. Mandaban un censor con un crellón rojo y entonces censuraban, tenían que revisar lo que iba a salir. Esto es distinto. Esto es la hegemonía comunicacional en el plan de gobierno. O sea, es el modelo cubano en el largo plazo. Entonces, ellos van cerrando las ventanas de la libertad de expresión, van cerrando la radio, van cerrando la televisión, obstaculizan el papel, después en la web la bloquean. Van convirtiendo todo el sistema periodístico, el sistema de flujo de información, en un sistema igual del cubano, pero en el largo plazo. Entonces, van por partes. No lo hacen de un solo golpe y ellos siempre dicen, no, aquí hay libertad de expresión, hay un periódico que dice esto, hay una estación de radio que dice esto. Claro, son unas ventanas que se van cerrando. En Venezuela, el 60% de la población solo tiene acceso a la televisión del Estado, por ejemplo. Ahora, ¿qué dicen los periodistas del Nacional con esta situación? Ellos continúan firmes, haciendo buen periodismo, comprometidos con su labor en medio de un contexto muy difícil que han venido viviendo Venezuela. Bueno, ellos siguen trabajando, son luchadores. Ellos están dando la pelea. La verdad es que no hemos tenido a ninguno que se haya ido porque le da miedo. Bueno, los que se han ido, se han ido al exterior. Que Venezuela es un país en el cual se han ido 5 millones de personas. En eso incluye una cantidad enorme de periodistas, de periodistas buenos. Por ejemplo, en España hay una organización de periodistas venezolanos que tiene 750 miembros que se han huido de Venezuela. Entonces, el trabajo del periodista allá son unos valerosos trabajadores porque están sujetos a que los repriman, a que les roben las cámaras, a que los golpeen y siguen allá. ¿Cuánto personal está trabajando ahorita con el nacional y que se viera directamente afectado pues si se ejecuta la confiscación de ese diario? Bueno, nosotros éramos 1.100 personas hace 6, 7 años. Porque además teníamos periódico popular, periódico gratuito, revistas, libros, cantidad de cosas. Hemos ido reduciendo a que quede solo el periódico, el core business. Y hoy en día lo hacemos con 60 personas. De 1.100 nos reducimos a 60. ¿Cuál sería su mensaje al pueblo de Nicaragua también que ve la situación de Venezuela y probablemente dice, hacia ese camino vamos, al despeñadero? Bueno, hay que luchar, hay que unirse y hay que buscar las maneras de... Porque estos llegan al poder para quedarse. Y ellos utilizan los mecanismos de la democracia para dinamitar la democracia desde adentro. Entonces, no es tan fácil la lucha. No es una lucha democrática, no es una lucha de buenas estrategias. Es una lucha donde hay una cosa muy perversa. Pero hay que unirse. Las dictaduras al final caerán todas. Y caerán porque hay un pueblo unido que las rechaza. Yo no soy pesimista en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros vamos a regresar. El nacional va a resurgir como el ave fénix y publicaremos el titular. Venezuela regresó a la democracia. Miguel Enrique Otero, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista y muy amable por cada uno de sus comentarios respecto a la situación del nacional. Desde Nicaragua también, desde Canal 12, nos solidarizamos ante esa situación que atenta contra la libertad de prensa y expresión. Muchas gracias. Gracias y buen día.